Festival Letras en Tepic Hola, soy Rosemary Salum y te invito a la tercera edición del Festival Letras en Tepic que se realizará del 2 al 5 de febrero en Nayarit. Espero que nos acompañes. Festival Letras en Tepic, del 2 al 5 de febrero de 2018. Plaza Bicentenario de Tepic. Entrada libre. Festival Letras en Tepic.